Y fuego en lo que jugo, ya solito sea en grupo, el beat lo vuelvo diminuto Hey, a la muerte la he vestido de luto, por eso cuando canto a los faltos que ejecuto Y en un minuto puedo hablarte de mi arte y estrellártelo en la cara como lo vas a dedicar Ay, junto y aparte pienso llegar hasta Marte y a los faltos descansarlo No descansarme ya que voy dispuesto a eso, a cumplir cualquier meta que digan que el rap de Venezuela se respeta Habla en la calle siempre con dos perros, dos like, y tirando entre el monte como fumando hoy jamás Yo soy el bambi, yo soy el que viene con sobrepresa, pero quieren azones de mi queso Porque tú sabes que vengo con el huevo piezo, dale, ¿sabes que lo que? Hábalo Yo, tú sabes Ah, hábalo